Rápido, tienes 5 segundos para dejar un like en este vídeo y suscribirte al canal con la campanita activada si quieres que te envíe un regalo de un pase de batalla gratis, una skin, un baile o un pico a tu cuenta de Fortnite. En cuanto el vídeo llegue a 2000 likes, estaré enviando regalos a todos los suscriptores que como digo, estén suscritos al canal con la campanita activada y dejen un like en este vídeo y pongan su ID de Epic Games en los comentarios. Así que, ¿a qué esperas? Deja un like y suscríbete para poder llevarte algún regalo en tu cuenta. Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a hablar sobre las nuevas recompensas de Fortnite en colaboración con la película de IT 2, ya que chicos, justamente ayer os subí un vídeo hablando sobre las diferentes filtraciones que se habían encontrado en los archivos del juego que indicaban que Fortnite iba a meter un nuevo evento en colaboración con la película de IT 2, ¿vale chicos? Y con el payaso Pennywise que sería el protagonista de esta película y deciros también chicos de que todo esto que se ha filtrado en los archivos del juego, ¿vale? Serían diferentes sonidos y risas de este payaso de la película de IT 2 y por eso mismo hemos confirmado que tendremos un evento colaboración con esta película, básicamente van a salir skins en la tienda, seguramente la de este payaso pero también deciros chicos de que van a meter diferentes recompensas gratis y se han encontrado diferentes recompensas las cuales podrían llegar con este evento, ¿vale? Las cuales podremos conseguir todo el mundo ya que serían totalmente gratis y esta colaboración con estos desafíos gratis Llegarían un día antes del estreno de la película, que si no me equivoco es el día 6 de septiembre, ¿vale? Si no me equivoco Pero chicos, como digo, llegaría un día antes del estreno de esta película Y las recompensas serían dos de las que voy a decir a continuación Ya que las demás no sabemos cuáles pueden ser, seguramente sean XP, Graffitis y demás Pero por el momento tenemos dos recompensas las cuales podrían ser una de ellas el baile muy parecido al take de él Lo estaréis viendo por pantalla, ¿vale? en imagen de la película Y como veis chicos, ahí veis al payaso Pennywise el cual está haciendo una especie de gesto que es muy parecido al take de él Y esto se puede ver en la primera película de IT Y digo que este gesto chicos es muy parecido al take de él Ya que seguramente metan esto Porque también está, pues básicamente, Fortnite quiso meter diferentes bailes, skins y diferentes zonas en el mapa antiguas Ya que esto era de lo que trataba la temporada Y sinceramente, este gesto de muy parecido al take de él Le queda muy bien a esta temática de la temporada número 10 Ya que es un baile el cual podría ser muy parecido al take de él antiguo Pero totalmente cambiado con diferente música y demás Y esto le vendría muy bien a Fortnite en la temporada número 10 Y podría llegar totalmente gratis a Fortnite con estos desafíos de IT2 Ya sabéis chicos de que podría ser igual que el gesto de la Navidad Cuando nos metieron un take de él que era básicamente de Navidad, temática de Navidad Pues seguramente sea lo mismo pero con diferente diseño, otros movimientos y demás Pero esto podría ser una de las recompensas gratis de este evento de IT2 Y luego chicos tendríamos una mochila la cual serían dos globos, uno rojo y uno blanco Esta mochila podría ser la mochila de recompensa gratis O podría ser la mochila de la skin, la cual sí que estaría en la tienda, vale chicos Pero sí que sí podríamos ver una mochila que serían básicamente globos Los cuales pues básicamente serían como una mochila prácticamente igual a los antiguos globos que teníamos en Fortnite Solamente que esta vez no se podrían usar como globos sino que serían una mochila Y como digo esto es todo lo que podemos saber hasta ahora de estas recompensas gratis Que podrían llegar a Fortnite con esta colaboración de IT2 Seguramente hayan más recompensas como XP, grafitis, emotes y demás Pero de momento no sabemos nada más Así que chicos espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like Decidme en los comentarios si queréis que me dan esta colaboración ya Y si queréis que me dan más recompensas gratis en Fortnite Y chicos poco más que decir, me despido, un saludo, adiós